¡Gracias! ¡Gracias! Una melodía que susurra en la mañana En mis sueños pintan el alba de color Llena de ilusiones, de recuerdos y emociones Hace que no haya visión entre tú y yo Cada latido en la boca desagrada el corazón Al sonar, no al doblar con pan Va la música que nos unió Esta noche quiero volver a sentirte en mí Mirarte a los ojos y esperar A que el tiempo se detenga una vez más Escribiendo los dos Algo que recordar Una historia de mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Una melodía que susurra en la mañana En mis sueños pintan el alba de color Llena de ilusiones, de recuerdos y emociones Hace que no haya distancia entre tú y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!